Hola nuevamente, yo soy Pablo, soy un integrante de la agrupación de Alcohólicos Anónimos, representado por la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil. Y bien, ahora estamos nuevamente con ustedes para hablarles acerca de las características de un enfermo alcohólico. En la anterior ocasión que estuvimos con ustedes, les hablamos acerca de los tipos de bebedores que hay. Ahora vamos a hablar de las características del enfermo alcohólico. Y bien, un enfermo alcohólico presenta ciertas características. Muchas veces son bastantes características, sin embargo en este momento vamos a mencionar las más notorias. Primeramente, un alcohólico necesita confianza en sí mismo para llevar a cabo muchas cosas. En su vida, hacer un trato de trabajo, hablarle a su patrón, quizás hablarle a una chica o a un chico para intimar, para platicar, para dialogar. No puede llevar a cabo una convivencia normal como la gente, sino es a través de ingerir alcohol que le va a dar esa confianza ficticia para poder encarar lo que en su juicio él no puede encarar. Y así vemos que un alcohólico, cuando se presenta en una fiesta, pues muchas veces llega muy tímido, se sienta muy aisladamente, muy tranquilo. Pero en cuanto empiezan los tragos, empieza la transformación, puede pasar de estar muy correctamente vestido, incluso con su trajecito, su corbata, empieza a desabotonarse, quitarse la corbata, al ratito pasa a ser el mejor bailarín, el más platicador, el que sabe de política, de religión, empieza a discutir y muchas veces termina peleando o llorando y se acaba la fiesta. Esas son clásicas características de un enfermo alcohólico. Y todo por sentir un poquito de confianza para entablar la conversación en el medio donde estaba. La pérdida del control. Esto es algo muy triste para el enfermo alcohólico. Muchas veces el alcohólico dice, pues nada, me va a beber tres copas y no va a haber nada que me haga beberme más de esas tres copas. Sin embargo, el alcohólico desconoce que la primera copa es la que le va a desencadenar una compulsión por beber, que no hay poder humano que se lo haga cambiar. Puede que le llore la madre, la pareja o los hijos, ¿sabes qué? Vámonos, deja de beber. Y el alcohólico ya que empezó, ¿qué dice? Ya me pequé, ya viene la caminera, la del estribo, etcétera, etcétera. Tiene miles de argumentos para seguir bebiendo y no va a parar hasta que termine totalmente inconsciente, alcoholizado, porque esta es una realidad para un enfermo alcohólico. ¿Y desea una copa más? Siempre desea una copa más, aunque ya esté ebrio, aunque ya esté saturado de alcohol, aunque ya esté cayéndose. El alcohólico, mientras tenga idea, va a querer un trago más. Entonces, incluso después de que termina de beber, busca con qué curarse. Y después no es nada más que cura, sino que sigue y continúa la borrachera. Trata de controlar la bebida. Esto es algo muy peculiar de los alcohólicos cuando empiezan a tener problemas. A través de que ya la familia le hace mención de que está pasándose de la raya, el trabajo está faltando, está ya causando problemas. Entonces, el alcohólico empieza a tratar de controlar su bebida. Muchas veces dice, ya no voy a beber entre semana, nada más fines de semana, por decirlo. O en las fiestas. O quizás no voy a beber sin tener alimento en el estómago, porque es lo que me cayó mal la última vez que bebí. Es que no había comido, me dio el aire, le revolví, le mezclé con refresco dulce, etc. Hay un sinfín de argumentos que pone el alcohólico para tratar de justificar su bebida. Pero entonces, más que nada por los problemas por los cuales él trata de dejar de beber. Pero así empieza con rompope, con una copita de anís, con una bebida ligera, bebido de mesa. El alcohólico va a despertar su obsesión y va a terminar alcoholizado. Esa es otra de sus características. Bebe cuando no planea hacerlo. Esto es deterioro ya de sus relaciones interpersonales. Esa es, ¿cuántas veces el alcohólico ya tiene problemas en su casa y la familia le dice, por decir algo, no vas a faltar el miércoles que tienes que ir a recoger el diploma de alguno de sus hijos, o tienes que llevar a tu mamá al hospital, cosas por el estilo. ¿Y qué pasa? El alcohólico sabe que no debe de beber, pero en los momentos menos oportunos, o más inoportunos, siempre tiende a darle prioridad al alcohol que a las cosas importantes de la vida. Y es así como va empezando a causarse serios problemas en el alcohólico. Pero bien, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario que hacernos con nosotros, seguimos con ustedes a través de alcohólicosanónimos, arroba hispanopolis.com. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!